¿Tú ven quién está? ¿Quién está? Hoy es día de Doc Story. ¡Vamos! ¡Buen día, Doc! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, bien día a todos. Bueno, yo, el primer tema que vamos a tratar es la curva, pero antes de eso, nada más te preparo para que usted prenda los motores, Doc. Porque tenemos un montón de temas, temas que la gente se pregunta, y las respuestas usted las hace simples, ya leyó, ya lo pensó, racionalizó, entonces a veces la respuesta es más simple, lo que uno le puede decir a la gente, lo importante de esto es no hacer nada, por ejemplo, o no cambiar nada de lo que hacías. Tapabocas sí o no, transmisión sí o no, con o sin tapabocas, tapabocas para los chicos que dos años, que seis, que sí, que no, que no pueden respirar, síntomas nuevos, estos nuevos síntomas los involucran mucho a usted, Doc, y los que los llaman supercontagiadores, que aparentemente gran cantidad de los que se contagian estuvieron cerca de un supercontagiador. Bueno, esos son los temas que después tratamos, más preguntas de la gente, Doc. Pero ahora la pregunta es la curva, ¿cómo está eso? Se ha discutido si se testea más, y por eso hay más contagiados, o si hay más contagiados porque se testea más, es un aparente dilema que no existe. Los contagiados que hay son los contagiados que hay, y el testeo descubre esos contagiados. ¿Qué quiero decir? La curva depende del aislamiento y los testeos, es así de simple. En un país como Brasil, que no hay aislamiento ni testeos, pasa lo que está pasando, un drama, una pendiente muy pronunciada de aumento de contagiados, después lo podemos hablar. En el otro extremo, hemos usado de ejemplo siempre Australia, la gente respetó, acató el aislamiento estrictamente, y hacen muchísimos testeos, hicieron siempre, cuarenta mil por millón, eso es mucho, cuarenta mil por millón. Para comparar, nosotros hacemos dos mil quinientos por millón. Entonces, cuando combinás aislamiento con mucho testeo, el testeo descubre el contagiado, te vas adelante del virus, encontrás el contagiado, buscas los contactos, aislás a todos esos, y eso hace que llegues rápido al pico, y que la curva empiece a bajar, y tenga forma de campana, en vez de tener una curva que sigue subiendo, y sube, y sube, y cada vez hay más contagiados, porque tenemos un poco, una pata fuerte acá, muy fuerte, la del aislamiento, ahora se ha flexibilizado, pero fue muy temprano y muy estricto, pata fuerte, pero la del testeo, un poco más floja, entonces no terminás de dibujar la campana. Queda claro, cuando mires cualquier caso de cualquier país del mundo, sin testeo y sin aislamiento, el caos de Brasil. Con testeo y aislamiento estricto los dos, Australia, vencen al virus. Nosotros estamos en una situación intermedia, por eso se alarga tanto la llegada al pico. Esa es la explicación. Bien, Doc, súper claro. Algo que la gente lo confunde, o confunde a la gente, es algo de lo que estás diciendo, dos temas. Uno es México, 60.000 infectados, y dicen que en realidad hay que multiplicarlo por 50, que cada persona que detectan que tiene coronavirus, hay que multiplicarlo en realidad por 55. Es decir, estamos hablando que México tiene 30 millones de infectados, y que no lo sabemos, y así en muchos lugares. Para que quede bien claro, porque hace 10 días acá habían ciento y pico, 200. Después, en los últimos cinco días, hubo varios días, dos, tres días de 400. Ahora, más todavía. Entonces uno piensa, bueno, pero no testeamos más. Estamos testeando lo mismo. Si tomas los últimos 30 días, el promedio de testeo es el mismo. Entonces, ¿por qué más? Porque se ha ido a los lugares que se llaman zonas calientes. En los asentamientos, en las villas, en los lugares carenciados. Entonces se están encontrando más. Está muy bien ese primer paso. Está muy bien ir a testear más donde hay más pacientes. Ahora hay que aumentar en números absolutos el testeo. Hay que hacer muchos más testeos. Pero ese incremento en contagiados en Argentina no es o porque se aumentaron los testeos o porque está mucho peor la curva. Es porque han empezado a testear en los lugares donde hay más contagiados. Simplemente eso. El ladrón roba el banco porque en el banco hay dinero. Es esa filosofía, digamos. Con respecto a México, en México y en todos lados, el número de infectados real es muy superior a lo que se cuenta con el testeo. Por más que vos tengas un país como los Emiratos Árabes, que hacen más de 100.000 testeos por millón, que es una barbaridad, una barbaridad, el número real de infectados es mucho más que los que se cuentan. No sé si 60, pero México, y si te viene a nombrarlo, porque está ahí con Brasil. Es un Brasil un poquito, un par de pasos atrás, pero curva empinada hacia arriba, muchas muertes. Ahí está, ¿no? Entre los primeros 6, 7 países. Después de España, Alemania, Francia, Reino Unido, viene México. Y de nuevo, ¿qué problema tienen? Poco testeo. Y también, poco liderazgo. Un presidente que no instaló el aislamiento y que no lo ha favorecido fuertemente. Patas flojas. Poco aislamiento, poco testeo. Va en el camino, no digo que de Brasil, pero lo que vos estás diciendo. Muchos contagiados, muchas muertes. La explicación es clarísima. Otro ejemplo más. Poco aislamiento, poco testeo. Bien, Doc. Entonces, esta me hago cargo yo, lo que digo desde ya. La solución no es aislamiento y nada más. No perdamos más tiempo. Empecemos a testear por todos lados. Estás viendo que hay hospitales que vos mismo dijiste que el 50% de las terapias intensivas están ocupadas, no la totalidad. Hoy, si te tenés que hacer una intervención, te obligan a hacer un hisopado. Están tardando días para poder darte un turno para el hisopado. Y si me iba a operar de algo la semana próxima, necesito 15 días para operarme. Entonces, lo que digo es, aislamiento te da comodidad, todo bien, no estamos enfermos y demás. Pero en el tiempo, ¿cómo manejas a la gente? Si no empezás a decir, bueno, aislación, ok, pero en un momento también hay que empezar a producir. Porque si vos estás con la gente, rodeado de gente que son microemprendedores y demás, se empiezan a morir de hambre, Doc. Entonces, aislamiento, pero ganemos el tiempo para controlar por todos lados, ¿o no? Y ustedes discutían recién el transporte, que es la consecuencia. O sea, el transporte implica que hay gente que se está moviendo porque quiere reactivar. Pero está bien lo que estás diciendo. Esta es la propuesta de las cuarentenas paralelas. Hay un sector productivo con un mayor recurso económico. No estoy diciendo gente de altos ingresos, ¿eh? Gente que tiene su recurso económico, que tenía su trabajo, aunque sea un trabajito. Esos, como ustedes decían recién, tienen menor riesgo de contagio. Con mucho cuidado. No sé el lavadero o con restricciones muy específicas en el lavadero o en lo que fuera. Las restricciones laborales que hay que tener. En peluquerías, en el hemisferio norte, la gente espera afuera hasta que sea su turno y recién entran. Todos protegidos, máscara, etc. Entonces, ese sector hace una cuarentena más flexibilizada, mucho más flexibilizada. Igual hace cuarentena, igual es más sano, más seguro quedarse en casa, igual hay que testearlos. Y una cuarentena paralela para ayudar y proteger a los que tienen menos recursos económicos. En esas villas, asentamientos y distritos muy pobres, vos haces un mucho más alto nivel de testeo, de búsqueda de infectados, de aislamiento de ellos y de sus contactos. Quizás aislar también a la gente de más de 75 y o 80 años. Entonces, haces una cuarentena distinta para los sectores vulnerables, porque en todo el mundo acá no es discriminación, todo el planeta se ha cansado de publicar en revistas científicas que son las minorías, lo hemos comentado acá muchas veces, las que más sufren esto, las que más se infectan por hacinamiento y las que más grave tienen la versión de la enfermedad cuando la tienen. Así que dos cuarentenas paralelas y la apertura o mayor flexibilización que vos estás diciendo para el sector que puede producir de la economía. Todo manteniendo distancia física, protección y asociado al testeo. Perfecto, Doc. Miren, son tres minutos el corte y seguimos con el Dr. Stolz, si te parece, Doc. Y algo importante que te comento así al pasar, hacerle una publicidad europea que para que la gente tome conciencia de los que son más vulnerables y demás, muchas veces un vulnerable lo tenés en tu casa y a veces es tu máximo afecto, que es tu papá, tu mamá. Entonces están diciendo, acostúmbrate a saludar a tu papá y a tu mamá a través de un vidrio. Anda a verlos, preguntales qué necesitan, qué no, pero la publicidad hay un vidrio entre medio. Y dice, si lo querés, haz esto. Si no, no estás tomando conciencia de lo que puedes hacer. Porque ese joven es el que puede ir a laburar por razones obvias. Obvias de, bueno, qué posibilidades tiene de no enfermarse él o su papá o su mamá y qué pasa si se enferman. Es así, exactamente, he visto esa propaganda, hubo una parecida, la gente en la casa, las personas mayores y los hijos y nietos que desde el jardín, a través de la ventana, los saludaban en una ocasión especial o los iban a visitar. Efectivamente, es un buen simbolismo de la distancia que hay que tener con ellos para protegerlos. Cos, les prometí que estaba el doctor Stoll, ¿no? Sí, sí, hablamos. Bueno, el doctor Stoll se tomó un mate y ahí está esperándonos. ¿Doc, tomó alguna infusión, algo, para que la gente conozca qué toma el doctor Stoll? Ya que estamos, café, té, mate cocido. Como te he dicho alguna vez, mate individual, que es lo que usamos cuando hacemos congresos internacionales y sabemos que los invitados de afuera no van a compartir. Hacemos esos mates que se pueden desechar y mate individual. Muy bien. El café es puro antioxidante. Bien, doctor. Es muy sano. ¿El té, el café y el mate, los tres, Doc? El café en especial. Ah, el café en especial. El café con la mayor cantidad de antioxidantes que existe en una sustancia alimentaria que vos puedas encontrar. Por supuesto que si produce acidez o insomnio, no, no se recomienda. Pero si no te afecta así, es una infusión, es una bebida fantástica. Perfecto. Doc, escúchame atento un segundo y después decime qué hago o qué hace la gente para no crear pánico y para que no se llenen las guardias innecesariamente. Pero a la vez, ¿qué consejo das? Empezamos con si tenía fiebre, tos seca, dificultades para respirar, vayas al médico por el COVID. Después le agregamos pérdida de olfato y gusto. Después presión en el pecho y más hieras de riesgo al médico urgente. Después le agregamos congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, erupciones cutáneas. Es decir, si se te enrojecía la piel a los chicos, si tienen sabañones, si tienen, bueno, los sabañones, sí, urticarias, picazón. Podía ser COVID. Después el cambio de color de los dedos. Después todas cosas que nos pueden pasar, digo habitualmente, porque por ahí tenés otra cosa que nada que ver y siempre te pasa o te pasa por primera vez y no es COVID. Y ahora cayó con toda su especialidad, Doc, la neurología y lo vascular. Es decir, que se te puede dormir un brazo, que tenés problemas de movimientos. ¿Qué me decís a todo esto, Doc? ¿Qué hacemos? Que vamos a ser consistentes y vamos a mantener lo que hemos dicho siempre. Primero, como decís vos, no alarmar. Siempre dijimos que si uno tiene síntomas, se tiene que quedar en la casa y esperar un tiempo. Está muy bien lo que decís, porque evidentemente de los que tienen dolor de garganta, tos y fiebre, la mayoría no van a tener COVID-19. Van a tener una gripe o un refrío. Eso es real. Y así se fue abriendo el espectro de las presentaciones a todas las cosas que vos has dicho. En chicos, este síndrome inflamatorio sistémico, hasta las cosas más inusuales, o el riñón afectado, el hígado, la piel, todo. Y como parte de la estructura del cerebro, la microglía, tiene afinidad por el virus, por eso tantas manifestaciones neurológicas. ¿Qué la separaría del ACV? El ACV tiene que ver con que el virus causa trombosis, aumenta la formación de coágulos en el cuerpo. Entonces puede producir tanto un coágulo en la pierna, una flevitis, una trombosis venosa de las venas de la pierna, y a veces esos trombos pueden subir hasta el cerebro y producir un ACV. Pero ¿cuál es el consejo práctico? ¿Cuál? Es sabido que la mayor parte de las personas, más aún en invierno, y mucho la gente joven, no solamente la gente mayor, la gente joven, tienen síntomas transitorios inusuales. Por ejemplo, el de que se duerme un brazo. Mucha gente es una persona que le cuesta hablar durante dos segundos, le cuesta que les hagan palabras, y se asusta con toda razón mucho. Esas cosas no necesariamente indican un problema activo, serio o grave. Entonces, creo que acá hay que usar responsabilidad y sentido común. Si yo ya llevo un día de una fiebre de 39 o 40 grados, si tengo dificultad para respirar, si el rash en la piel no es solo en un área, o leve, o se pasa con alguna crema que tenga algún antihistamínico, o alguno de esos remedios especiales para colocarse sobre la piel, si la diarrea no es solo un episodio, que puede ser propiamente solamente por el estrés que tiene la gente, o algún momento especial que esté viviendo, o alguna comida que ha comido en esta época, en este momento especial, si estos síntomas que yo acabo de nombrar, tan variados, persisten, son severos, se acentúan, se asocian a otra cosa, ese es momento de consultar. Se puede llamar al número, o hablar con la cobertura de salud que uno tenga, o con el médico de cabecera. Ahora, eso para los síntomas tan variados, el menú amplio que acabas de dar. Ahora, a la persona que se le paraliza un brazo, que deja de ver, que no se puede mover, que tiene presión en el pecho, una presión fuerte, con dolor quizás en la guijada, o en el brazo izquierdo, o sea, síntomas de infarto de corazón, o de ACV, ahí no podemos jugar a las apuestas. Ahí tienen que consultar, ir a la guardia a que los vean, para que los médicos, el sistema médico decida si es un infarto de corazón, si es un ACV u otra cosa. Bien, Doc, súper claro, y eso está bueno, lo que decís. Tener unas horas más de fiebre o menos, no van a cambiar la historia, salvo que no salgas de tu casa, no te muevas. Pero realmente unas horas cambian tu vida y tu futuro, si te duele el pecho, y si se te empieza a paralizar el cuerpo, etcétera. Ahí está la prevención, ¿no? Sí, signos de ACV o de infarto de miocardio que han sido tan promovidos. Y cuidado, cuando es una mujer o un hombre de 35 años que no tiene ningún antecedente médico y siente alguna presión en el pecho, moderada y transitoria, también es razonable esperar un momento, pensar si no estuvieron haciendo una gimnasia que no han hecho nunca, si no se dieron un golpe o algo así. Digamos que la gente, también sabemos quién está predispuesto. Un hombre de 60 años, aunque no haya tenido nada, si tiene exceso de peso, si fuma y no estaba medicado, puede tener un infarto perfectamente. Y mucho más riesgo si tiene más edad y ya ha tenido uno. Entonces, por eso dije responsabilidad, sentido común y lógica, porque es verdad, el virus confunde al médico más avesado. Es un aspecto de presentaciones demasiado amplio. Bien, Doc. Y la otra pregunta que te hago para disuadir o no a la gente es cuando les duele el pecho, se sienten mal, se toman la presión. Y si la presión está bien, ah, no tengo nada entonces. No tiene nada que ver, ¿no? No, 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 no. Por supuesto que la hipertensión es un factor de riesgo de infarto, pero vos podés estar teniendo un infarto y que la presión esté bien. El punto que yo haría acá es que la gente se tome la presión de forma confiable. Parece una pavada, porque esto es un tema muy conocido, sin embargo, muchos estudios muestran que la gente no lo hace. Incluso en los sistemas de salud a veces no se toma bien. Hay que usar estos aparatos electrónicos, opuestamente a lo que la gente piensa, los electrónicos son más confiables. Los electrónicos de brazo, no de muñeca o de dedo. El electrónico que se pone en el brazo, me siento relativamente tranquilo, tampoco tiene que ser después de un sauna o un masaje. Es en el medio del día, freno, me siento, me pongo el aparato y miro cuánto dice. Hasta 130, 80 es normal. Pero igual, como vos decís, hay que separar esto de los síntomas. Además, si yo tengo paralizado un lado del cuerpo o si tengo una pata de elefante sobre el pecho y me duele el brazo izquierdo, aunque la presión sea normal, yo tengo que descartar o tengo que considerar consultar en una guardia para que descarten que no sea un infarto o un ACV. Bien, perfecto, Doc. Pasemos a otro tema. Hay un estudio que todos leímos que dice que las mascarillas evitan el 75% de los contagios por aire. Es decir, si alguien está hablando, el spray, las proyecciones, todos los que vos nos enseñaste y nos contaste. ¿Qué hacemos con los chicos bien? Porque se está hablando que hasta seis años que sí, que no, que menos de dos años no pueden respirar bien porque queda atrapada la parte tóxica del aire que nosotros exhalamos. ¿Qué podrías decir como para guiar a la gente que tiene chicos? Mezclamos las dos preguntas o respuestas. Por un lado, no hay que necesitar y no confundir a la gente. Las máscaras están probadas, que son de alta efectividad para disminuir la diseminación del virus. Que no se confunde la gente si protege al que está sintomático, el sano, si para el que yo me infecte o yo infectar a otros. Las máscaras protegen, hay que usarlas. Es una de las herramientas que mostró un efecto dramático en Oriente, que es donde se usan hace años, acostumbrados ellos a un par de epidemias que han tenido y como costumbre cultural higiénica. No hay duda. Y el estudio que vos referís creo que es de Hong Kong y lo hicieron en ratones. Ponían en jaula ratones infectados y no infectados juntos, prendían ventiladores para que se disemine lo que respiraban, las gotitas, les ponían máscaras o no les ponían y lo que vieron es que luego de un cierto tiempo con el ventilador dispersando esas gotitas, los no infectados se contagiaban y tener máscara protegía el 70%, disminuía el contagio 70%. Es un experimento y en ratones pero solamente te están probando el fenómeno físico de que esas máscaras protegen. Y acá, ahí tenés la inversa. El que no estaba contagiado disminuía su riesgo de contagiarse, de que le llegaran las gotas. Lo que hemos dicho siempre también es que si hay alguien contagiado y se pone máscara también está disminuyendo el riesgo de contagiar a otros porque la máscara frena sus propias gotas con virus. Entonces, son las dos cosas. Protegen a la gente en general porque el contagiado tiene tapada, el que está infectado tiene tapada su boca y no dispersa virus y el que no está infectado también está protegido porque va a recibir menos virus. Con respecto a los chicos, menos de dos años el CDC claramente dijo no usarlas, sabemos que los chicos se infectan y contagian. Por eso también la idea, ¿no? Y se pueden contagiar. Por eso la idea de que tuvieran máscara. Menos de dos años, imposible. Entre dos y siete, a partir de los ocho los chicos ya entienden más. Pero entre dos y siete va a depender de cada chico porque si al chiquito por las características que tenga de personalidad va a estar tocándosela, arrancándosela, bajándosela de la nariz porque es una realidad que cuesta un poquito más, lo hemos probado todos al usarla, cuesta un poquito más respirar, es distinto, es raro, el aire está caliente frente a la boca. Entonces, si el chico de dos a siete años se va a tocar más, se la va a mover y mejor que no la use. Idealmente se la tienen que poner arriba de los dos años. Si no se puede, eso es caso por caso, los padres decidirán, pero no hay duda que protege y en caso por caso en los chicos es difícil porque se tocan mucho la cara y más cuando sientan un objeto extraño. Nos pasa a los adultos, mucho más a los chicos. Decidir caso por caso, mal no le va a ser nunca, seguramente los protege. Perfecto, Doc. Entonces dependerá de lo inquieto que es el chico y demás, pero sobre todo lo que está diciendo, mantengan la distancia con los chicos porque se contagian y contagian. Así que, muy pero muy bien. Doc, ¿cómo nos podés explicar? Esto ya es más técnico y vas a tener que utilizar tu sapiencia y para que todo el mundo lo entienda, sobre todo tu didáctica. Escuchamos que en España salieron a decir que de la mitad a un tercio de la gente supercontagiada estuvieron en contacto con un supercontagiador. Uno que puede contagiar parece a lo loco a todo el mundo y que muchos de estos tenían la cepa asiática. La cepa asiática y que pudieron de alguna manera ver su genoma que es, el genoma es como el nombre, vos nos explicaste. Tiene muchas letritas como 150 mil y según las letras que haya le decís este es tal virus. Si cambia una letra este es otro. Se va como cambiando pero ¿qué es esto? Bien, supercontagiadores y todo esto, la cepa asiática y demás. Lo podemos, si se puede explicar claramente y es importante. Lo dijimos en uno de los primeros encuentros que tuvimos cuando comentamos que el infectado número 30 de Corea del Sur infectó un par de miles de personas. ¿Por qué? Porque esa señora entró a un templo, un templo que era en un edificio en un departamento grande, enorme, que usaban de templo, cerrado, sin ventilación, era invierno. Entonces, probablemente en una ceremonia religiosa que duró más de una hora, en ese lugar y todavía no alertas de lo que estaba pasando, contagió a la mayoría de los presentes. Supongamos que habían 400 personas en el salón, 200, ciento y pico, esos salieron y contagiaron sucesivamente a más, el índice de contagio es hasta tres personas por cada uno infectado, llegó a un par de miles una sola señora. Eso se llama súper contagiador, pero ahí pasó porque estaban encerrados, es un fenómeno físico, vos encerrás en un lugar y ahí viene la vulnerabilidad y el hacinamiento en las favelas de Brasil, 13 millones de personas, en nuestras villas, hasta tres personas viviendo en un cuarto, es simplemente un fenómeno físico, cualquier persona infectada, si está encerrada con otros, lo más probable es que los va a infectar a todos esos y si eso se pone en contacto con otros, así sucesivamente. Ahora, tiene que ver, también hay otro fenómeno que tiene que ver con particularidades de la biología personal, una era el fenómeno físico ese de estar encerrados juntos, pero aparte puede haber gente genéticamente que tenga una mayor tendencia o tienen una infección con mucho más virus, por eso los médicos se infectan más y muchos se han muerto más porque están tratando a una persona grave que tiene mucho virus, esa persona que está muy grave y cuando le intuban o están cerca tratándola, se contagian con más cantidad de virus, entonces puede haber un fenómeno de ese tipo, ¿por qué pensar eso? Porque la primera, una mujer que llegó de Wuhan en Estados Unidos solo contagió al marido, se confirmó que estuvo, no me acuerdo, pero estuvo por lo menos con 400 contactos entre estrechos y casuales, por lo menos 300 o 400 más y no contagió a nadie más que al marido, entonces ahí no hay un fenómeno de que estábamos encerrados en el cuarto, etcétera, etcétera, porque ella tuvo contacto con mucha gente, sin embargo no los contagió, entonces hay un fenómeno físico en que hay un enfermo y que por ahí está con fiebre y no lo ha dicho y vamos a un estadio aunque esté abierto pero están todos sentados o en un cine o en un teatro pasa a contagiar a miles de personas, súper contagiador por un fenómeno físico, pero después hay biología que hace que personas dispersan más virus y van a contagiar a más, un súper contagiador biológico o al revés, la señora esta que evidentemente no era contagiadora, el extremo opuesto, estuvo con muchísima gente y solo contagió al marido con quien sí estaba encerrada y pasaba mucho tiempo, ese es el concepto de súper contagiador. Bien, perfecto, Doc, siempre muy pero muy claro. ¿Le parece unas preguntitas de la gente que el otro día no le preguntamos si se me puso loco la gente? Bien, acá tengo uno que aparentemente muchas mujeres sufren, no se sabe bien el por qué, pero es Pau Balsinigalli, quería saber si las personas con enfermedad indiferenciada del sistema conectivo será la enfermedad mixta con tratamiento inmunomodulador están en el grupo de riesgo para que la gente entienda ese fenómeno de Reynó, las manos azules, los pies y los órganos también, ¿no? ¿Esta gente tiene más riesgos? Es un pariente de ese del Reynó, hay muchas enfermedades del colágeno que están en la especialidad de la reumatología, no todos tratados con drogas que afectan al sistema inmune, no todos, por ejemplo, algunos con hidroxicloroquina, la famosa hidroxicloroquina que actúa de una forma diferente, pero hay muchos remedios, los anticuerpos monoclonales entre ellos y otras drogas que pueden apaciguar al sistema inmune, así es como trabajan para controlar la enfermedad inmune y esas personas tienen más riesgo, entonces las personas que tienen afectado su sistema inmune, una razón muy común ¿cuál es? Tener mucha edad, más de 80 años el sistema inmune funciona menos, cáncer, es cáncer curado, no hay problema, y hay cosas que se siguen llamando cáncer y son enfermedades que se curan pero nunca ser serio, inmuno suprimido, inmunidad debilitada y estos remedios que para curar una enfermedad paradójicamente tienen que debilitar al sistema inmune que es demasiado reactivo, bueno, los que reciben por la vena o de la forma que sea remedios que afectan el sistema inmune del cuerpo tienen mayor riesgo, simplemente que se cuiden más, que traten de no salir, si salen con distancia, máscara y tendrían que estar bien. Bueno, Doc, la verdad que súper claro como siempre, vamos, querés un mensajito para la gente para el fin de semana y después tenemos que ir a cocinar hoy. El mensaje es que es verdad que se suma el tiempo, hablamos de la ansiedad y de la angustia desde hace ya varias semanas, pero acá tenés el ejemplo, hace tres semanas, hace cuatro semanas nunca pensamos que íbamos a estar hoy, parecido a como estábamos en ese momento y fíjate vos que es difícil, es muy meritorio que la gente siga acatando y que la gente siga adelante, pero fíjate, la gente se tiene que dar cuenta que se han acostumbrado, que se han adaptado, que han mostrado que en su casa hablar, comunicarse es la forma de evitar los disgustos, de disminuirlos, no hay duda que ha aumentado la ansiedad, que pueden haber aumentado las peleas y en ciertos grupos, en cada caso es un caso especial, pero en la mayoría seguramente han encontrado la respuesta para defenderse en esto con las cosas muy básicas que decíamos de la rutina y con otras cosas no tan básicas que es aprender a escuchar, ser más humilde y usar más las vías, vos decías, el vidrio con los mayores, pero seguro que algunos al principio no hablaron con los padres, con los abuelos pensando que esto ya terminaba, que si no lo han empezado a hacer, seguro han empezado y si no han empezado que empiecen a comunicarse más, el ser humano con los lazos emocionales se defiende y disminuye su riesgo de enfermedades y los latinos tenemos una enorme ventaja con el hemisferio norte, tenemos mucha más capacidad, cuando vos ves estudios sobre felicidad en el planeta, ¿dónde es más alta? ¿en esos países desarrollados con alto ingreso de plata y de dólares por cápita? No, por ejemplo en Sudamérica, en países emergentes, evidentemente los lazos emocionales son más fuertes, se muestra claro eso de que el dinero no hace la felicidad y entonces abusemos de esos lazos emocionales y el que con eso no le alcanza tiene que buscar ayuda profesional, pero mantener la paciencia, no falsas esperanzas, esto es largo, es difícil, las falsas esperanzas no ayudan, pensamiento positivo, realismo, explicarle a los chicos y todos colaborar, estamos todos juntos, todos juntos apoyando al gobierno que toma medidas muy sensatas, apoyamos esas ideas y juntos esto lo vamos a ver en retrospectiva en algún momento, acordándonos como una vieja mala memoria. Bien, Doc, la verdad que muy lindo lo que decís, decime sí o no porque no hay más tiempo, pero quedó colgada y están preguntando en las redes, ¿se viene la vacuna para septiembre? Que ya la están produciendo, que se están jugando a producirla a pesar de que no esté totalmente probada? No, pero son cuatro modelos diferentes, yo creo que va a haber más de una vacuna, creo que en el 2021 temprano, en el primer cuarto o a mitad de año como mucho, es por todo lo que leo, Ariel, entendé, no soy un experto en vacunas ni mucho menos, pero leo bastante, no creo que esté para este año por todo lo que se dice y lo que se anunció que hizo que una compañía aumentara su valor en millones de dólares fue un anuncio científicamente flojo, el de esta semana sobre la formación de anticuerpos en una vacuna, no creo que para ahora, estamos esperando todos eso porque eso controlaría la pandemia, no hay duda, pero hasta tener las miles de millones de dosis que necesitamos, no creo que sea antes del 2021. Bien, Doc, no cumpliste, pero valía la pena no cumplir, porque no te quedaste con el no, dijiste mi no, si no va a quedar en una nebulosa, pero buen poder de síntesis. Doc, buen fin de semana, beso a la familia y el lunes estamos en contacto. Hasta el lunes, hasta luego, Ariel, y saludos a todos. Gracias, chau, Doc, chau. Bueno, siempre claro, ¿no? Sí, impecable. A ver, ¿saben cómo cerramos? Muchachos, cuídense, cada uno en su casa, el que tenga y no haya que salir, no salga, a no ser que vayas a trabajar, a cuidar tu trabajo, el día de hoy. Nos cuidamos entre todos. Nos cuidamos entre todos y sobre todo, lavate las manos, barbijo, es lo más importante, ¿no? Así es. Así que bueno. No queda otra. Ojalá nos acordemos pronto, como él dice, ¿no? Que lo tengamos como un recuerdo lejano. como una experiencia, exactamente. A lo suceder. Bueno,